muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast aprende baloncesto en esta ocasión tenemos una charla muy muy interesante que mantener con un nutricionista de muchísima confianza que quizás algunos ya conocéis que es jaime muy buena jaime qué tal muy buenas gracias con muchas ganas de estar contigo sobre nutrición en baloncesto genial genial estupendo seguramente algunos ya lo conoceréis alguna cosilla hemos hablado de él por instagram ya que es el nutricionista de la academia ahora lo podéis conocer un poquito mejor y le haremos algunas preguntas que seguro que son de vuestro interés antes de nada por eso es que recordar a los que no lo hayáis visto que ya hicimos un primer episodio con haber del hoyo que era un jugador profesional de baloncesto un jugador español que vive en alemania entonces os dejo por aquí arriba el acceso por si queréis ver ese primer episodio del podcast y hoy sí que vamos a hablar con jaime de que no es precisamente baloncesto pero si de algo que nos interesa a todos que es la alimentación en el baloncesto para que podamos aplicarlo pues lo antes posible sobre todo para los que seamos más jóvenes y que no conocemos tanto del mundillo pues para que nos pueda echar un cable entonces si quieres jaime preséntate antes un poquillo explicando quién eres y todo y a qué te dedicas si quieres así pues nos vemos todos en el texto mejor vale genial pues nada mi nombre es jaime martínez soy edificio nutricionista y también licenciado en farmacia por la universidad valencia y bueno ya llevo cinco años que van a ser creador de nutre tu rendimiento puedes seguir en instagram y también en esta web para consultar cualquier servicio y básicamente eso ahora mismo estamos con un equipo multidisciplinar que sobre todo nos ayudamos en la parte de nutrición entrenamiento y también psicología y estamos enfocados mayoritariamente a la nutrición deportiva y pues mucho muy enfocado también a deportes de equipo como el baloncesto y fútbol genial estupendo evidentemente os dejaré por aquí abajo en la descripción su link a la página web y a su instagram y bueno y al final de todo del podcast os dejo un pequeño regalete también para relacionado con sus servicios de nutrición y demás encarado con un cesto que seguro que más de uno lo querréis aprovechar entonces para ir empezando con la pregunta jamie te ya te lanzo una pregunta así ya muy fuerte importante a ver si sabes al menos cómo encarar la que es qué porcentaje le pondrías tú de importancia ya sin tener el sesgo de la nutrición ella por lo general a lo que es la alimentación el rendimiento que le puede la mejoría que le puede dar a un jugador baloncesto el alimentarse correctamente para alguien que no lo está haciendo o sea pasar a alimentarse al menos con un asesoramiento o con una guía sabes qué porcentaje de mejora le crees tú que le puede ayudar a un jugador más o menos cuando porcentaje no sabría decirte exactamente pero vamos es totalmente vital o sea hay mucho cambio puede ser muy bueno a nivel técnico un jugador pero bueno a nivel el nivel físico va a marcar además que sobre todo bueno yo también he sido jugador ahora mismo no pobres o jugador de baloncesto entonces el hecho de tener una una buena alimentación y un buen entrenamiento que te permitan tener un buen físico también te van a permitir tener un ser mejor a nivel técnico porque si tienes mayor energía y no te sientes tan fatigado pues es mucho más fácil que metros los tiros que raíces buenos pases entonces ya te digo va a marcar totalmente de diferencia seas muy bueno que si luego no lo puedes llevar al momento que es importante en el partido porque no tienes una buena nutrición y no tienes la energía suficiente o no sabes alimentarte pues totalmente va a marcar la diferencia evidentemente no la verdad es que yo al menos yo como jugador también lo viví en mí mismo el cambio que conlleva y sí que a nivel energético con eso sabrás decir mejor tú no pero sí que se puede notar bastante a corto plazo a veces la diferencia de pasar a nutrirte correctamente porque para un mismo partido cambia mucho lo que te alimentes antes o incluso después que a ver todo depende de de dónde viene si tienes una malísima alimentación no tienes básicamente entrenas junto equipo no entera nada de fuerza y demás y de repente vas a alimentarte correctamente a empezar a realizar entrenamiento de fuerza y demás pues en un mes cambios ya vas a contar que obviamente no va a ser un cambio de cero a cien pero ya en un pues pues tener bastante beneficios sí sí evidentemente genial vale pues así a rasgos generales si tuviéramos que dar un consejo para un jugador de baloncesto imagínate un jugador de baloncesto chico una chica de 16 años 16 18 años la edad media de los seguidores que tenemos que debe tener en cuenta un jugador de baloncesto que no tiene conocimientos nutricionales técnicos a la hora de alimentarse así es decir si puede comer más guarderías o menos si tiene que comer más fruta o menos si te comer mucho hidrato en mucha pasta o sea cuál es el consejo general que le darías a un jugador de esas edades a nivel alimenticio el consejo general en esos años alrededor de los 10 años nos tenemos que centrar sobre todo en los hábitos alimentarios porque en esos años lo que suele pasar es que por un lado al realizar mucho ejercicio digamos como dices bueno yo entero mucho pues como peor o mal porque tampoco lo noto mucho a nivel de físico y demás me veo bien aunque coma pues alimentos que no sean ricos a nivel nutricional que sean muy energéticos como en entre comillas lo que más pues entonces pasa mucho con estas edades que se come bastante mal y luego se dejará bastante de helado por ejemplo alimentos muy importantes como puede ser frutas verduras de normal pues también suele viene de ser acompañado el hecho de que realices una mala alimentación con ultra procesados y que utilices también de frescos y demás esto lo que hace de normal es que tengas lo que se llama un paladar bastante infantilizado que se llama no es decir que el consumir alimentos con un umbral de sabor tan alto luego cuando vas a consumir comida de verdad lo que te pasa es que no te gusta nada y es lo que suele ocurrir en estos estos años donde 16 años 14 15 años donde el consumo de verdura de fruta y legumbres y demás pues es muy bajo y cuesta bastante por eso por eso mismo por por la mala alimentación y luego por otro lado también es que nos vamos a cosas para nada importantes como ya en los 16 es muy fácil de decir voy me quiero suplementar porque he oído porque además nos vamos de no tener un pilar en no tener unas bases a querer suplementarnos cuando la experimentación va a ser un porcentaje muy muy pequeño de lo que puede ser un beneficio entonces unos años es principalmente aprender a comer que ya es mucho y bueno en cuanto para entrar un poco más donde preguntabas pues es realizar eso una alimentación principalmente rica en hidrato de carbono pero con buenas fuentes es decir como estamos hablando pues no otra procesado sino utilizar pues ya sea arroz pasta tubérculos luego legumbres también o sea una alimentación rica hidrato de carbono también con alimentos de calidad simplemente alimentarse con comida de verdad con proteína de calidad y luego también muy importante pues no dejarse ni tema verduras y frutas que igual en estos momentos son más complicados pero obviamente son súper importantes para tener una alimentación saludable que es lo que buscamos con una persona de 16 años genial genial estupendo muy bien explicado la verdad entonces tú como que recomendarías hacer a alguien que por ejemplo que come bastante ultraprocesado no ultraprocesado pues hay muchísimos por desgracia al alcance de todos seguramente en cualquier casa o al menos cualquier supermercado pero hablando para que no sepa un poco lo que es pues ya un nivel de bollería de porque es un poco más industrial entonces alguien que tiene unos malos hábitos alimenticios o que no son conscientes al menos como que le consejas para irse metiendo poco a poco a esa alimentación un poco más consciente y quitarse ese paladar infantil y que ese proceso no nos haga imposible porque tenemos alumnos en la academia que claro pasan de no comer nada de verdura fruta de golpe intentarlo entonces les cuesta muchísimo y pierden se pierden por el camino entonces que hay consejo de 10 para irse metiendo poco a poco en ese ese mundillo en ese proceso eso es lo que es lo que pasa normal es decir muchas personas que están también a trabajar conmigo la parte de nutrición tienen muy malos hábitos pues todo el tema que estamos hablando ahora y se creen que por ponerse en manos de nutricionista pues decir que tienen que pasar de todo a nada que se dice de vale pues ahora me ha dicho nutricionista que tengo que comer dos veces al día verdura y demás y cómo hacerlo súper súper estricto y para nada vamos a buscar eso tiene que ser muy palatino porque estás acostumbrado a realizar un tipo de alimentación igual el azúcar es bastante bueno que como que lo necesitas que si se lo consume entre comillas adictivo porque al final te acostumbras y pues necesitas esa es esa bota alto entonces tiene que ser algo muy palatina pues igual identificar cuántas veces a la semana consumes por ejemplo bollería o este tipo de alimentos intentar reducirlo eso puede ser por ejemplo una estrategia pues yo como tantas veces a la semana bollería pues voy a intentar así como cinco veces a la semana pues voy a comer tres en vez de cinco a eso al principio y lo voy bajando poco a poco y si por ejemplo por ejemplo consumo o algún tipo de productos azucarado pues y cada vez utilizando un producto que tenga menor cantidad de azúcar por ejemplo ahora hay cacaos de a lo mejor del 70 por ciento y demás obviamente si pasas del nesquilla al cacao sin nada vas a morir porque te va a pegar un amargor que no te va a gustar nada y no lo vas a poder seguir por lo tanto es ponerte pasitos intermedios objetivos intermedios para luego finalmente llegar a lo que sería lo ideal pero para nada pasar de tu alimentación que al mismo no es la mejora a intentar porque te va a generar sobre todo muchísimo estrés y es inviable a largo plazo por tanto siempre tienes que ir pues imagino también incluso podría tener un cambio en el rendimiento físico a corto plazo no supongo no lo sé pero quizás si estás acostumbrado a ingerir una cantidad de azúcar de energías que te da todo esa bollería o todo lo que comas de golpe al día siguiente que sólo comas fruta verdura pescado y digas hoy estoy a dieta quizás tu cuerpo no da un cambio negativo incluso es que es el mal concepto de dieta porque eso no es eso no es correcto para alimentación tienes que eso hacer una buena una buena ingesta de hidrato de carbono que pues eso a veces pues el tema de engordar y el mito de hidrato de carbono y demás pues se reduce mucho igual pasas de que también está el tema de azúcar un tema también que se puede hablar largo y tendido de que el azúcar en sí no es malo y hay momentos que es interesante utilizarlo ciertos productos que son ricos en azúcar es interesante pero no tenerlo como un hábito y sobre todo no en alimentos como bollería y demás por ejemplo el tema de la isotónica que luego si quieres lo podemos hablar es una bebida rica en azúcares y pero es precisamente por eso se hace especialmente así y está hecha así porque es un azúcar simple y que se utiliza cuando estamos haciendo un ejercicio por lo tanto lo que se busca es que no hay ningún tipo de digestión y que sea de rápido rápida asimilación por eso tenemos que saber cuando es interesante introducir azúcar qué tipo el producto y cuando no muy bien muy bien si luego si quieres volvemos al tema de las bebidas isotónicas en algún momento que seguro que es interesante y es algo que en el baloncesto se ve bastante y mucha gente es lo que tiene dudas con eso entonces entrando ya en lo que es alimentación relacionada con lo que es el partido entrenamientos y tal para dar unos consejos generales evidentemente todo lo que diremos ahora que se va todo el mundo que es en general que cada caso es un mundo y que cada caso necesita su estudio pero a eso habló de pronto cómo debe alimentarse una persona por ejemplo primero con el entrenamiento el día de un entreno que tiene que haber alguna diferencia en el día que no entrena o cómo debería enfocarlo diferencias entre entrenamiento o entrenamiento te refieres si sólo entrenaba baloncesto por ejemplo si el entrenamiento baloncesto por ejemplo si sólo entrenaba baloncesto y es un cadete de 16 años y es el día que entrena no él entrena el lunes miércoles y viernes entonces esos días debe hacer alguna diferenciación en la alimentación o quizás si le entren a 7 de la tarde deben dar algo diferente o como de encargado todo todo depende depende de muchos factores y el tema está de que no sólo tienes que alimentarte para rendir en ese mismo momento sino también para recuperarte entonces de normal cuando hablamos de personas que como te hablabas de 16 años y demás donde sobre todo pues normal se suele estar más bien delgado de normal y se suele buscar pues ir mejorando poco a poco a nivel físico de masa muscular y demás yo por ejemplo en mis asesoramientos de normal como digo cada persona dedicado en cada caso es un mundo pero mantengo las calorías bastante constantes sobre todo si se está buscando ganar masa muscular poco a poco se suelen mantener bastante las calorías y no jugar tanto como igual si se pierde grasa que bueno puedes jugar un poco más en los días de entrenamiento pues meter un poco más de calorías un poco más de hidrato de carbono y los días de descanso igual meter un poco menos de calorías reduciendo un poco de hidrato de carbono pero si estamos más buscando rendimiento y estamos buscando más el tema de mejorar la masa muscular como intentamos buscar ese superávit es decir consumir más energía desde la que gastamos y lo que buscamos de recuperarnos lo antes posible se suele mantener bastante el consumo de calorías y hidrato de carbono muy bien entonces relacionado con esto que decías de lo que quemamos lo que no quemamos y demás yo bien más o menos la respuesta pero para uno de los mitos que se oye para que la gente lo pueda aprovechar si tú un día sabes que hay un día que tienes partido no tienes entreno y que has quemado una barbaridad que dices estado dos horas ahí corriendo como un desgraciado y he quemado muchísimo hoy ese es el buen día para es decir si hay un día en el que haya que hacerlo eso es el mejor día para luego comerte una pizza un kebab un mcdonald's o algo así es indiferente o si tienes que hacerlo algún día es mejor hacerlo ese día o qué opinas sobre eso a ver no sabría a ver hacerlo ese día porque es que ya te digo eso supone de normas como buscar recompensa la alimentación el típico chisme más es decir pues voy a planearme equis días en concreto realizar una comida pues digamos de peor calidad y demás yo creo que no hay que programarlo sobre todo eso que si por lo que sea tú ha compartido ganas lo que sea te vas con tus amigos después de fiesta o a celebrar lo demás y tienes una comida social y de vista no pasa absolutamente nada no hay ningún tipo de problema lo que tienes que hacer es disfrutarlo con total normalidad y luego al día siguiente ya volverás a tu alimentación más saludable pero sobre todo eso no tener problema con realizar comidas sociales sobre todo si es una frecuencia que es normal es decir si tú tienes comidas sociales todos los días pues obviamente tendrás que tener más control de esas comidas sociales pero si tú tienes una comida a la semana después del partido o lo que sea yo tampoco lo veo no lo veo relevante sobre todo no que no te genere un estrés esa comida social lo más importante tener una buena relación con la comida genial sí sí no sé recientemente un alumno de la academia mario que ha hecho tu curso en nutrición y demás me comentaba que después que se frustraba un poquillo cuando llegaba el fin de semana y él seguía su nutrición consciente digamos después de hacer tu curso y le venía ese momento de cena familiar o comida con amigos de que se va un poco la cosa más de que se sentía un poco mal con ese tema entonces bueno ya has dicho un poquito sobre esto no como lo ves tú pero que el consejo le darías a alguien que se encuentra en ese caso y cómo encarar esa comida porque claro tú dentro de esa misma comida no te tendría una pizzería tú puedes coger y meterte una pizza yo que sé una barbacoa con 10.000 salsas o y tal o pierde una pizza que también te guste pero que quizás tenga la mitad de calorías porque puede haber una diferencia abismal esto como recomiendas tratar este tipo de casos y estas situaciones para sentirte bien y aún así sigue un poco en tu línea y siempre se habla de bueno siempre voy yo de tres factores de tanto el contexto como de la frecuencia como de la cantidad depende mucho del contexto por ejemplo estamos hablando de un jugador como tú comentas que normal come bien pero que tiene a veces comidas sociales es un contexto que no hay ningún tipo de problema que con una frecuencia baja como estás comentando pues realice cualquier comida social y además es que lo bueno es que hay veces que con jugadores que tienen unas calorías muy altas obviamente la calidad no va a ser la misma pero igualmente hay veces que piensan es que he comido muchísimas calorías pero es lo mejor en su alimentación pautada y demás igual comerían igual lo más que aún más calorías porque cuando estamos haciendo de ingestas tan altas porque los jugadores de manzesto súper altos ya como cada vez más masa muscular y con entrenamientos pues se tiene un gasto calórico bastante alto entonces en esa situación en concreto donde el contexto y la frecuencia ayuda pues ya o le diría eso que sobre todo es algo que hay que trabajar poco a poco y sobre todo que te lo diga un nutricionista que lo trabajas con tu nutricionista y en el caso que sí que te supongo un estrés excesivo y aún trabajando no lo entiendes del todo siempre está en la ayuda psicológica que es súper beneficiosa que aquí en españa no se tiene en cuenta pero que se debería tener más en cuenta y para nada verlo como algo negativo o algo raro sino algo muy positivo y yo bueno en mi equipo tenemos psicólogo y sobre todo para el tema de pérdida de grasa es vamos la diferencia es abismal que la persona esté trabajando con la parte de psicología porque yo va a marcar totalmente la diferencia pues entender que la nutrición no como algo negativo sino como algo positivo que te pueda ayudar no como el problema que para nada la alimentación es un problema todo eso desde aquí un mensaje a todo lo que están oyendo que pues siempre apoyando a la parte de la psicología porque igual que inviertes en un nutricionista para alimentarte bien si tú a nivel psicológico no estás bien pues tienes que invertir también algo que yo en varias ocasiones en mi vida a nivel deportivo me he puesto objetivos de peso tengo que hacer algún cambio no subir un poco bajar poco y a mí al menos también lo que me dio bien a nivel psicológico y antes de empezar igual que cuando haces cualquier otra cosa que te puede costar un pelín es tener claro por qué lo estás haciendo antes de ponerte no porque gente dice a quiero a quiero perder dos kilos pero realmente a ti te da igual esos dos kilos no entonces yo a menos a mí me ha ido muy bien a nivel psicológico tener claro tú contigo mismo porque lo estás haciendo cómo hacerlo y a dónde quieres llegar y al menos pues tener un claro un poco de esa medida que ver tomar un poco medidas de dónde estás dónde quieres ir para que se haga un poquito más ameno y ver un poquito el avance al menos yo ese enfoque psicológico me ha ido bien el de saber por qué lo estás haciendo y recordarte un poco porque si no eres un poco la guía y el norte no y todos nos pasa que sobre todo al principio el cambiar el hábito de a la una y media antes de comer empezar a coger una bolsa de patatas pues cuesta dejarlo no y entonces tener un poco claro el por qué al menos a mí me ha ido muy bien entonces si quieres volviendo un poquito de forma más específica a lo que es la comida a nivel competitivo y demás qué recomiendas que si un jugador juega eso a las siete de la tarde en que es bueno merendar entonces una buena buena dejando de banda cantidades evidentemente claro no es lo mismo alguien que pesa 100 kilos y alguien que pesa 50 y que tiene 14 años pero así por lo general qué alimentos son buenos ingerir antes del partido por ejemplo vale pues a ver características básicas que tiene una comida que tiene que tener una comida prepartido sería lo más importante de todo que fuera de una fácil digestión sobre todo es una no probar en ese momento prepartido una comida nueva lo suyo es utilizar comidas que ya sepas que te sientan bien porque bueno como hemos estado comentando cada persona de su mundo obviamente hay cosas que tener en cuenta pero si ya has probado esa merienda o esa comida previamente y sabes que te sientes ligero luego te sientes bien pues es lo mejor pero bueno en cuanto características a nivel nutricional pues buscaríamos una comida que sea rica en hidrato de carbono pues en este caso estaríamos utilizando más cereales a nivel refinados no integrales por el tema de que bueno buscamos que sea básicamente rápido alta o moderada alta en hidrato de carbono que sea baja en fibra y que sea baja en grasas porque el hecho de que sea baja en fibra y baja en grasa va a hacer que la digestión sea mucho más rápida y mucho más fácil y lo que buscamos es que luego en el partido pues no tengamos problemas a nivel de casos intestinales por el tema de que obviamente cuando es decir si tenemos si aún estamos haciendo la digestión y tenemos la sangre en el estómago no vamos a tener el mismo rendimiento que si ya hemos hecho la digestión ya estamos pues más menos pesados más ligeros y ya por la sangre va mejor a los músculos y entonces vas a tener un mejor rendimiento entonces básicamente eso sería moderada alta en hidrato de carbono que sean más bien refinados pues ya sea en este caso hemos dicho una merienda pues yo suelo utilizar mucho tipo de cereales de esa parte porque sería una proteína que se digamos que se suele dirigir muy bien y pues podríamos acompañar con algo de fruta algo de fruta desecada que son también hidratos de carbono que se van a dirigir bastante bien entonces pues básicamente pues podría ser un yogur o líquido desnatado con con corflex y algo de fruta desecada un ejemplo de muchísimos que pueden hacer claro claro y cuánto rato antes se debería comer esto es muy diferente esto sí que es muy interpersonal es decir es muy variable entre persona entonces lo que se suele aconsejar pues dos tres horas antes realizar la comida pero ya te digo eso sí que es muy cambiante entre personas y también como te gusta que te sientas en el momento del partido porque personas que igual dejas mucho espacio entonces como que se sienten con hambre y tampoco se sienten con la máxima fuerza que digamos no porque si tienes esa sensación de hambre tampoco es positivo durante un partido mientras que luego pues hay otras personas que necesitan más espacio y otras que menos pero bueno más o menos pues lo típico dos tres horas para que te sientas ligero pero a la vez no tienes no tengas amor entonces luego iremos con el post partido que estamos un poquito con lo que es el prepartido pero ahora que ya estamos en una situación de partido no nos hemos comido bien como se ha dicho jaime nuestra yogur con cereales y la fruta y demás esas dos horitas antes por decir algo por ejemplo entonces llega el momento de partido yo por ejemplo el sábado con un partido y tengo un compañero que siempre es evidente que lo hace porque le va bien y entonces ya es cosa suya no pero siempre se come un plátano en el vestuario antes antes de salir a empezar el calentamiento hay otro que tenía otro compañero que en el descanso siempre se comía un plátano y en los restaurantes he visto mucho plátano entonces esa ese plátano antes de justo justo de empezar el calentamiento o durante el partido en el descanso como lo ves y qué recomiendas hacer con eso un poco al menos a quien no lo tome está claro que quien lo tome le vaya bien pues ya está a ver pues interesante en ambos casos depende pues obviamente cómo te siente en el momento pre justo partido igual puede ser porque suele ser una persona que igual sí que come bastante antes y no quiere tener esa situación de vacío a nivel estomacal y por tanto puede buscar ingerir una pequeña cantidad de grato de carbono en ese momento entonces en ese en ese caso particular pues interesante justo antes tampoco me parece lo ideal ideal pero bueno también eso si vienes de una central sensación de vacío es un alimento que puede ser interesante porque es hidrato de carbono simple y es de bastante fácil digestión entonces puede ser interesante y lo mismo que ocurre en el descanso tenemos unos pocos minutos tampoco muchos pero tenemos un poco de tiempo para intentar recuperar y es el momento que igual más podemos bueno el único momento que podemos comida sólida para intentar recuperarnos de la primera parte del partido por ahora en ese momento sí que puede ser interesante yo ahí tanto en el descanso como durante cuando estés en el banquillo descansando ahí es muy interesante utilizar como estamos comentando antes la vida isotónica porque lo que estás consiguiendo es hidratarte que va a ser muy importante recuperar las áreas minerales de sobre todo el sodio que pierdes por el sudor y además introducir hidrato de carbono simple para recuperar esas reservas de glucógeno que las vamos a gastar durante el ejercicio de baloncesto que es de alta intensidad y por tanto vamos a gastarlas así que yo te digo puede ser interesante en la en ambas y en el descanso pues utilizaría tanto isotónica y si puedas meter un plátano o un gel deportivo también para meter algo más hidrato de carbono y recuperarte un poco más de la primera parte pues podría ser un algo interesante vale entonces tema tema isotónicas entonces es bueno no que un jugador en si a él le gusta que se vea un power 8 un acuario en el descanso durante el partido no tiene ningún tipo de problema verdad no de hecho es interesante lo único que hay que tener cuidado con el tema de las marcas porque hay muchísimas marcas como se ha hablado de acuarios y pobre que no cumplen las recomendaciones de una bebida isotónica es decir muchas bebidas isotónicas que se plantean como tal no son isotónicas y esto es porque también pues mucho por el miedo del tema de azúcar y demás hay muchas bebidas energéticas que lo que han hecho es utilizar pues tanto el acuario cero power y cero entonces claro ahí no tiene ningún sentido utilizar ni un power y ninguna bebida isotónica cero que no son isotónicas porque no tienen carbohidratos porque lo que buscamos en ese momento es introducir carbohidratos de forma simple es decir azúcar para recuperar los depósitos de glucógeno que hemos perdido durante la primera parte y facilitar esa recuperación para que luego puedas estar mejor así que sí que es interesante y además lo que comentaba si te hidratas solo con agua y eres una persona además en un pabellón que suele hacer bastante calor y que pues hay bastante sudoración si te hidratas solo con agua no te estás hidratando de forma correcta porque sólo estás metiendo agua y has perdido sodio por tanto no estás recuperando el sodio y la hidratación no es correcta así que sí sí que sería interesante muy buen tip este vale muy bien entonces ya que hablamos de marcas y tal si yo ahora por ejemplo me quiero hacer hoy voy a hacer la compra mercadona hay alguna bebida isotónica que recomiendes especialmente o algo yo suelo recomendar si son bebidas a ver que suelo recomendar que se digamos que la gasto en tu casa con hay muchísimas que son y es que te sale más económico que son los polvos y que tú lo puedes mezclar con agua y así te aseguras de que cumplan todas las recomendaciones pero a nivel de marca yo sé que gatorade suele estar suele estar bastante bien así que es verdad que en cuanto a hidrato de carbono sería interesante que llegara a 6 gramos de hidrato de carbono por 100 mililitros y si no me equivoco están 5 pero bueno tampoco es problemático pero sí que es verdad que a nivel de sodio sí que es correcta la bebida y hay muchas bebidas como por ejemplo acuarios que a nivel de sodio pues no llegan las recomendaciones por lo tanto gatorade como marca de isotónica suele estar bastante bien aunque me imagino que hay como en todas las marcas de isotónica pues muchas variaciones dentro de la misma marca y tienes que saber elegir vale genial entonces un buen consejo sería eso no buscarse los polvos para hacer el que la bebida en tu casa no que imagino que debe haber varias marcas que están bien no para buscar esos polvos y demás entonces a partir de ahí pues cada uno en su casa ya lo tiene y genial pues mira yo eso yo lo hacía yo iba para un tiempo que sólo bebía agua en los partidos y esta semana lo probaré si meto 20 puntos ya se va a quedar para toda la vida es uno de los es uno de los fallos más comunes tanto tanto en baloncesto como en fútbol y demás no aprovechar los pequeños descansos que tienes ni para alimentarte ni para recuperar a nivel ni tratarte correctamente mucha gente que sólo mete agua y ya está y ya te digo es una algo muy frecuente genial muy bien vale pues ahora que hemos hablado un poquito que es el prepartido no y el durante que esto es muy interesante tema bebidas isotónicas que hemos sacado algunos consejos muy buenos también en líneas generales cuando acaba el partido yo por ejemplo este sábado jugaré a las cuatro me acabará las seis estaré destrozado encima ahora no estoy muy buena forma con un tema confinamientos hemos pasado y demás que es lo mejor que puedo ingerir en ese momento para tener una recuperación óptima y tampoco pasarme de las calorías que quiero controlar y demás para ello en la parte post partido siempre depende de la cantidad de tiempo que tienes para llegar a tu casa y poder comer en casa o no es decir yo siempre hablo de bueno a mis asesorados y asesoradas y les comento si vas a tardar más de dos horas en poder realizar la siguiente comida 234 horas es decir igual juegas fuera y no no te llevas nada pues puedes tardar bastantes horas en comer entonces si vas a tardar mucho tiempo sería interesante que te llevaras algo al campo para después recuperar y en este momento pues hay muchas diferentes opciones ya sean más caseras o menos caseras se puede utilizar suplementación que son los recovery que son suplementación que tiene tanto proteína como hidrato de carbono lo que buscamos es bastante parecido a la parte prepartido es decir realizar una óptima recuperación tanto de la masa muscular por tanto consumir 20 40 gramos de proteína en esa toma y luego recuperar los depósitos de glucógeno es decir hidrato de carbono que a la parte de recuperación se suele hablar de 1 a 1,2 gramos por kilogramos de peso corporal de hidrato de carbono esto es un poco avanzado y si no sabes exactamente las cantidades pero como tú bien has hablado lo vemos bastante bien en el tema del curso y bueno pues eso si no si te lo tienes que llevar puedes utilizar un recovery que yo suelo recomendar el ratio 1 3 es decir 1 de proteína 3 de hidrato de carbono así si metes 100 gramos 100 suelen tener 20 gramos de proteína y 60 gramos de hidrato de carbono que más o menos cumple con las recomendaciones que estaba comentando si no pues podrías llevarte pues algo de fruta y luego también pues ahora hay bastante a nivel de mercadona y demás tipo batido que ya sea más rico en proteínas y demás eso también te puede o bueno también puedes llevarte por ejemplo un bocadillo más fácil que eso tampoco es muy transportable y también puedes pues hidrato de carbono con el pan te llevas algo de fruta y luego pues metes algo de proteína ya sea queso pavo y demás para meter la parte de proteína y poder recuperarte cuanto antes no creo que es importante porque yo por ejemplo siempre que iba a los partidos hace años que era más peque mi padre siempre llevaba en el coche galletas las dinosaurio de toda la vida y claro cada partido y toma galleta dinosaurio un poco de chocolate que eso mira era lo peor de lo que me estaba comiendo y era la costumbre no pero pero bueno está bien saber que la merienda más típica de toda la vida creo ya menos para mí que es un bocadillo y una pieza de fruta esa es ideal luego ya tema cantidades evidentemente es otro mundo no entonces ese bocadillo ya que metemos ahí los hidratos con el pan y demás el bocadillo de que hacerlo en qué embutidos o qué contenido te moverías así a lo general para un jugador de baloncesto de pavo jamón de queso ahora se puede utilizar bastantes opciones también una cosa que no es necesario utilizar y que puede ser bastante interesante es utilizar huevo una tortilla puedes meter proteína de muy alta calidad y también muy interesante a nivel nutricional y luego si no pues puedes tener bastante variedad es lo único mirar un poco por este tema del pavo el tema de sí de este tipo de fiambes y demás que mirar el porcentaje de carne para que hay muchos que a lo mejor tienen son 50 o 60 y es bastante bajo buscar que sean de más de 80 por ciento o menos es interesante y pues eso también vamos a utilizar hay bastantes opciones y cualquiera de ellas estaría interesante es algo que tampoco el embutido tienes que abusar a nivel de consumirlo diariamente un par de veces al día tampoco sería interesante pero que sí que se puede utilizar y tampoco el problema vale muy bien estupendo vale pues ahora que ya sabemos cómo alimentarnos antes durante después del partido vamos a un tópico que me encuentro bastante al menos con jugadores de baloncesto y es como tú decías hay muchos jugadores que hay una tendencia evidentemente de casos diferentes de que hay gente pues delgada que tienen pues yo que sé 15 años y que sabe y todo el mundo le dice que ostras que a ti te iría genial pesar 8 kilos más lo típico que que a muchísima gente le dicen no que yo no nunca ha pasado porque si lo contrario pero mucha gente tiene tiene ese tema no entonces alguien que ahora mismo no hace un trabajo de fuerza específico a lo mejor hace físico con su equipo o lo que sea pero bueno algo normal de baloncesto como recomendarías encarar la alimentación porque claro en muchas casas dicen vale pues si quieres pesar 6 kilos más pues como más arroz o como más pasta o como más grado lo que sea no más canto simplemente más cantidad y subirás entonces cómo te recomiendas tú encarar eso teniendo en cuenta de que no es una persona que no tiene mucho mucho conocimiento y que simplemente pues tiene acceso a lo que tiene en una casa normal para un adolescente dos cosas por un lado ganar 6 8 kilos que sean reales de masa muscular te puedes tirar varios años eso es importante poder ganar 68 kilos de peso pero de masa muscular te vas a tirar dos años si te vas a hacer si lo haces bien y luego la otra si no realizas entrenamiento de fuerza olvídate de ganar masa muscular va a ser muy muy complicado y puede ser puedes ganar algo por entrenamiento que haces con el equipo pero si no realiza el entrenamiento de fuerza no hay suficiente estímulo entonces entre comillas no da igual lo que comas pero no vas a tener las ganancias optimizadas de masa muscular luego por otro lado en el caso de que sí que estamos hablando de un jugador que quiera mejorar en cuanto a masa muscular y que sí que entre en fuerza entonces sí que es verdad que mientras que cuando buscamos la pérdida de grasa buscamos que alimentación sea bastante saciante es decir pues lo que nos cueste porque que sea mucho volumen y que en el caso de la persona que quiera buscar masa muscular vamos a utilizar todo lo contrario todo lo contrario es buscar es una alimentación poco saciante cómo se consigue pues bien por ejemplo dentro de hidrato de carbono para por ejemplo 100 gramos de arroz son 80 gramos de hidrato de carbono pero en tubérculos es una cantidad inmensa de patatas es decir te puedes comer 100 gramos de arroz bastante sencillo que serían 80 gramos de hidrato de carbono pero si metes 400 gramos de patata cocida te digo que que no comes en todo el día más porque claro es muchísima cantidad entonces sería buscar esos alimentos que serían menos saciantes y también se puede puede ser interesante utilizar opciones líquidas en el caso de que obviamente le cuesta a la persona llegar a las calorías necesarias para poder tenerse súper ápice y poder ganar masa muscular entonces se puede utilizar ya sea de zumos o diferentes batidos caseros que te hagas con diferentes alimentos genial muy bien bueno creo que ha quedado bastante claro y espero que os pueda servir más de uno entonces vamos a hacer un poco de cambio de tema que si ya vamos llegando a un poco a la recta final algo que sé que es más típico en una adolescencia un poco más llegando un poco más a mayoría de edad digamos pero bueno hoy en día sabemos que eso es muy variante es el tema del alcohol que es algo que tú has hablado recientemente en redes sociales en instagram y eso como he dicho ya os dejaré su instagram por aquí debajo y es algo que estaba guay a menos la cara bastante al tema de la cerveza no que a mí por ejemplo me gusta ver cerveza pues me tengo un par de cervezas el fin de semana o que sea entonces sobre el tema de alcohol ya que estamos entiendo así el caso hipotético de que hablamos de jóvenes es decir gente entre 15 20 años por ahí qué relación le recomiendas tener con el tema alcohol en relación al rendimiento deportivo y demás como que cuánto crees que afecta como si un día por lo que sea lo decides tomar que como si quieres compensar de alguna manera o no o como como lo ves el tema de alcohol y demás en general vale primero nada para que no se malentendía malentienda nada tenemos que tener claro que lo mejor de todo sería consumir cero alcohol eso lo tenemos que tener de base pero luego por otro lado está claro que hay personas a las que le gustan ciertas bebidas de colina a ti el tema de la cerveza hay personas que le gusta el vino demás no o gente pues que sale más de fiesta y se toma sus copas y demás a ver lo que va a estar claro es que afecta al rendimiento deportivo principalmente porque con diferentes estudios donde se ve que si realizas una comida por ejemplo rica en proteínas que sabemos que pues que mejora la síntesis práctica muscular la recuperación de tejido muscular si ingieras a la vez alcohol lo que hace es que digamos esa síntesis proteica se recuperación muscular es peor entonces sabemos por un lado que afecta por esa parte luego hablamos en instagram que a nivel de recuperación de glucógeno no es tan importante siempre que hablemos de como siempre pues obviamente de no un exceso cualquier exceso en todo en la vida es malo pues en alcohol más aún no entonces a nivel de recuperar va a ser malo pero como siempre tenemos que hablar de cómo hemos hablado antes del contexto de la frecuencia y de la cantidad como hemos hablado durante todo el podcast entonces como en tu caso que juegas a un contexto y te tomas un par de cervezas el fin de semana no hay ningún tipo de problema no va a marcar la diferencia en ningún momento a no ser que te las tomes justo antes de ir al partido no sea lo mejor pero en el momento voy a ser recuperación o al día siguiente que no va a ser nada loco ni te va a pasar nada malo si siempre que hablemos de eso de una cantidad justa normal que puedas disfrutarla porque si te apetece y te gusta ese tipo de bebida no hay problema lo que no puedes es todos los fines de semana tomarte x cantidad de cuartas y te fiestas y demás porque vas a dormir lo que tienes que dormir para recuperarte y va a tener un consumo excesivo tanto a nivel calórico como a todo lo que más afecta al alcohol pues no va a ser la recuperación así que como siempre pues simplemente cabeza dos dedos de frente claro y saber también el objetivo que tienes en mente no también a la importancia en la que le das el baloncesto y hasta dónde quieres llegar si quieres llegar a ser jugador profesional pues tendrás que hacer un poco más de sacrificio entre comillas que si juegas en una liga pues con menos nivel y lo juegas con tus amigos tampoco te preocupa demasiado tienes que ver cada uno vale muy bien muy interesante entonces relacionado con esto una pregunta que a ver no sé no es espero que no mucha gente lo tenga que aplicar pero creo que es interesante porque se habla muy poco de eso y sucede bastante y al menos yo vamos en la tira que he jugado ya en categoría senior con los veintipocos la gente hay un problema muy grande no que mucha gente tiene el dilema de salir el sábado o jugar el domingo ahora mismo evidentemente no pasa tanto no porque porque es la situación del COVID no ayuda pero bueno mucha gente tiene planes sociales igualmente y dentro de poco pues esperamos que se pueda hacer vida normal entonces aunque no es lo ideal aunque no se deba hacer y aunque no pase mucho a nivel de consejo que debería hacer una persona que el sábado por la noche ha salido se ha tomado sus cubatas directamente es decir ya ni unas 12 veces ni nada se ha tomado 5 gin tonics dentro de la discoteca o en casa de su colega y el domingo tiene partido y lo ha hecho aunque no haya que hacerlo no si lo ha hecho cuál es el consejo alimenticio o no alimenticio da igual que debería seguir para poder rendir al máximo lo máximo posible que vuelvo a repetir eso no se debería hacer y no lo es suyo pero ya que sucede que recomendarías vale pues primero al llegar a casa a beber agua beber bastante agua porque has estado deshidratando con el tema del alcohol y por tanto si puedes ya desde cuando llegas a casa a beber agua pues puede ser interesante luego así que es verdad que no sea hasta que cierto punto puede ayudar pero para el metabolización del alcohol sí que es verdad que las vitaminas hay ciertas vitaminas del grupo b que ayudan digamos que entran dentro del metabolismo del alcohol entonces puede ser interesante ingerir algo de fruta ya no más llegas a casa también o también el propio desayuno el día siguiente que disfruta porque puede ayudar a metabolizar más rápidamente el alcohol así que puede ser interesante ya te digo que no sé hasta qué punto puede marcar la diferencia pero bueno vista que ya hemos hecho las cosas mal pues puede ser interesante así que sobre todo hidratarse si puedes comer algo de fruta y tampoco pues si pudieras descansar lo máximo posible estaría guay pero si no tampoco olvidarte de lo que es la comida de comer para luego poder rendir entonces según la cantidad de tiempo que tengas intentar descansar lo máximo posible pero también no olvidarte de comer y de hidratarte antes del partido vale genial vale pues hilando un poco con eso me ha acordado de algo que quería preguntarte antes y se me ha pasado con el tema de prepartido y demás y es que evidentemente mucha gente pues cuando se ha encontrado en esta actuación ya que hablamos de esto de he salido he dormido mal de mí porque voy a un partido pues nos tiramos del café igualmente a mí me gusta muchísimo café y siempre me tengo la costumbre antes de un partido antes de irme de casa me tomo uno entonces para sacar máximo rendimiento al tema del café tanto para quien lo tome como para quien no lo tomé yo ya sé un poco tu opinión al respecto de porque lo vas compartiendo por redes y demás pero el tema de la cafeína más como recomiendas encararlo tanto ya digo para quien lo toma como para que no lo toma y quiere aprovechar la cafeína como energético vale la cafeína es un suplemento que tiene mucha evidencia de poder mejorar el rendimiento y el rendimiento de baloncesto lo que hace es la percepción de la fatiga se reduce es decir la misma cantidad de ejercicio tú piensas que estás menos fatigado por lo tanto puedes tener una mayor intensidad durante por ejemplo un partido entonces bueno en el momento pre partido siempre que hayas probado antes en entrenamientos y demás ya sea en formato café o el formato de cápsulas o en chicles que hay diferentes formatos para introducir cafeína siempre que hayas probado en otros momentos y no lo pruebes directamente en un partido y sepas que le sienta bien pues interesante por otro lado el baloncesto es un deporte técnico y por lo tanto tampoco es interesante para hacer de cafeína porque entonces también a nivel técnico no va a ser lo mejor aunque tengas la cuestión de la fatiga claro que tampoco y también algo que hemos visto a veces que ahora no lo tiene apuntado pero me ha acordado la típica imagen que habíamos visto de cualquier jugador de baloncesto que es ver a Sergio y en el banquillo y en el banquillo y en el banquillo bebiendo es un red bull ya que había bebida exotónica ya bebida energética o bueno quizás tienes otro nombre tú para eso pero como como deberías tomarse eso que recomiendas hacer con eso este tipo de bebidas tipo red bulls monsters etcétera la verdad es una es una opción más es decir la gente piensa que como que los red bulls los mostres tienen una cantidad de cafeína muy muy por encima de lo ideal y la verdad es que no o sea la verdad es que sólo están en torno a 150 miligramos y demás un café puesta entre 50 y 100 miligramos aproximadamente entonces que tampoco es una en cuanto a cafeína que se piensa por eso que debuta a las historias y demás tampoco es una cantidad muy elevado entonces en ese momento exacto de prepartido tampoco es una bebida que en un deportista élite buscando rendimiento sea tampoco con contraria al rendimiento deportivo sino que quizás puede ser interesante sí que es verdad que no es una bebida para tener un consumo habitual ni fuera del ámbito deportivo de alto rendimiento como puede pasar con personas de 16 años que la toman de forma habitual cuando va por la calle y demás no es una bebida interesante en esos momentos pero justo es una bebida que básicamente uno ya sea en el formato cero que no tiene azúcares como el formato normal que tiene azúcares y cafeína entonces esa bebida que puede ser interesante dentro del ámbito deportivo y justo en ese momento estupendo no es verdad es que mucho mito con estos temas que hemos hablado pero yo creo que hemos hablado de muchos muchos temas que espero que muchos los haya servido entonces ya que hemos estado charlando tanto con jaime imagino que haber visto que esto se ha podido aportar muchos consejos y demás como os he dicho os dejaré sus links en la descripción tanto de instagram como de la página web también quería aprovechar padecidos para que no lo sepa que jaime como os he dicho es un nutricionista de la academia y que de forma conjunta tenemos un proyecto no que es el campus transforma que dentro de los jugadores se somete a un proceso de transformación absoluto no que tratamos la preparación física la nutrición en lo de puramente baloncesto la psicología y demás y jaime tiene pues ese curso de baloncesto y debo deciros para los que no hayas hecho el curso el programa o como queráis llamar al campus transforma que lo que tiene mejor valoración de momento de todo el campus transforma es el curso de nutrición que antes de empezar yo no me hubiera imaginado pero que creo que no sé no sé ni si te había dicho a ti jaime pero realizando las encuestas y demás la gente lo que más a menos lo que es lo que más les sorprende en función a lo que se imaginaban ese curso nutrición no porque ven que el curso está muy bien hecho que estamos bien explicados menos esos feedback que me dan y que lo pueden aplicar de forma bastante rápida y están con la alimentación puestos a tope y al menos aprenden de por vida alimentarse no eso es lo que preocupamos que en vez de hacerles la dieta un mes pues lo que podríamos hacer con jaime es que él pone el curso y vosotros aprendéis a nutrir los de por vida entonces ya pues ya sabéis hacer esa dieta aunque esa palabra quien le gusta más usarla ya que menos de por vida entonces el regalito que os decía que os quería dejar para los que habéis estado ahí escuchando este podcast que creo que ha sido muy interesante es que con jaime pues ese curso que tiene si lo queréis adquirir aunque no entres en el campus transforma os dejaré el link por aquí abajo para que podáis entrar al curso directamente y si usáis la palabra use por habíamos dicho use por verdad al final jaime hemos dicho la palabra use por tendréis un 20% de descuento en el en el precio del curso de nutrición que yo recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque cualquier transformación deportiva pasa por la nutrición como hemos hablado hasta ahora entonces jaime para ir acabando te gustaría algún consejo así último para la gente que juega baloncesto con tema nutrición alguna cosa que quieras dejar para acabar algún consejo alguna algún resumen o lo que te apetezca lo que tú quieras pues sabe yo creo que hemos comentado hemos comentado bastante y para profundidad para profundizar tendrían bastante contenido del curso si quieres que comento por encima todo todo así estaría bien también si quieres sí para que lo sepan de forma exacta a ver el curso como comentaba adrián es un curso que está llevado a la práctica y bueno de forma teórica y de forma práctica sobre todo para que jugadores de todo el mundo se puedan alimentar como un jugador profesional es decir que sepas toda la información para poder alimentarte con un jugador acb o jugador nba y que puedas optimizar tu rendimiento entonces actualmente estamos con más de 250 alumnos donde por ejemplo tenemos alumnos como tengo aquí contados alex llorca que fue jugador acb luego tenemos a leticia romero que selección española y jugadores que tienen muchísima calidad y que han invertido en ellos mismos para seguir formándose en nutrición entonces dentro de la plataforma el curso como lo queráis llamar tenéis más de 10 horas de contenido en vídeos donde hablamos profundizamos en todo lo que hemos estado comentando en este podcast comentamos para mejorar vuestro físico poder dominar en la pista para todo el tema pre intra y post partido mucho más a fondo ya os comento que bueno va a servir muchísimo igual tengo aquí apuntado para que no se olvide pues tenemos ejemplos prácticos con el paso a paso porque ya sabéis pues el tema de teoría luego al final no lo sabemos aplicar de forma práctica y eso me ha pasado a mí en cursos que he hecho de nutrición y por tanto lo que hemos querido hacer es que podáis llevar toda esa teoría a vuestro caso concreto a la práctica y que lo podéis aplicar en vuestro caso concreto además habla de bonus cada vez en la plataforma sigue creciendo entonces lo que estamos haciendo de bonus ahora tenemos una calculadora de a nivel energético para que se veáis cuántas calorías tenéis que consumir de forma diaria luego también tenemos lo que es una base de datos de alimentos para que sepáis cada alimento si es fuente hidrato de carbono de grasas de proteína exactamente por cada 100 gramos y demás cuánta proteína tiene en concreto para que podáis hacer vuestra propia alimentación y también tenemos para que sepas hidratarte correctamente una calculadora también un excel para que sepas hidratarte correctamente y vale mira justo ahora hemos introducido la comunidad de whatsapp privada con todos los alumnos que están ahí lo que esto es brutal porque tenemos tanto nutricionistas como jugadores de baloncesto y lo que hacemos es cualquier pregunta que tengan sobre dentro de la plataforma y demás digo a ver comentarla siempre en el grupo porque así todos intelectuamos y buscamos la mejor solución para la persona así que cada cualquier duda que tengas dentro de la plataforma del contenido o cualquier duda personal lo bueno es que lo vas a poder resolver con nutricionistas y vamos eso yo creo que es casi de las cosas que a lo mal no se tienen más en cuenta pero que de verdad tienen una gran mejora y que lo vais a poder aprovechar y nada creo que no se ha olvidado nada simplemente que en el momento que accedes estamos haciendo autorizaciones continuas tienes ya todas las autorizaciones gratuitas y no es decir no lo tienes que hacer en el momento sino que vas a tener acceso para siempre y no es eso si ahora mismo dices oye no sé si entrar o no con el 20% me interesa pero ahora mismo no tengo tiempo no te preocupes porque va a tener acceso a la plataforma para siempre y además que si el curso ahora vale 147 para tener un descuento igual dentro de un año vale 247 pero todo el contenido posterior lo vas a tener totalmente gratuito claro genial yo para los que no lo hayáis hecho os debo decir que lo que más le gusta menos lo que me ha ido comentando los que han lo han hecho que son todos jugadores pues eso adolescentes no son ni profesionales ni expertos del mundo de nutrición a menos los que venían desde la academia es el excel este dentro de lo que hay no de a la hora del agua y de todo lo que es el excel general para hacerte tú la alimentación me comentaban que lo veían súper súper cómodo porque cada vez visto que todo lo que hemos hablado en el podcast es todo muy depende cada persona depende cada persona depende cada persona pues ese depende de vuestro caso lo podéis manejar vosotros mismo parte del conocimiento que sacaréis con el curso ya de es que ese excel pero monta todo ya metes todos los datos que te pide todo demás que yo lo he utilizado de verdad que es una pasada y es súper cómodo ya menos todo el mundo es lo que agradece mucho el excel la verdad es que es que está muy muy bien muy activo muy visual y está genial las herramientas prácticas luego obsesor la teoría pues está bien obviamente en esa base pero luego claro lo mejor de todo es poder llevarlo a tu caso entonces que simplemente puedas poner un par de datos tuyo por ejemplo a nivel de a nivel energético cuántas calorías tienes que consumir que simplemente sabemos que hay muchas fórmulas y la gente pues obviamente se perdiría y nosotros simplemente lo hacemos para que pongas edad peso cualquier tres cuatro datos y que te salga directamente las cantidades que tienes que ingerir pues obviamente yo creo que es muy positivo aparte de que luego también tienes la parte de los alimentos para si ya sabes la cantidad de calorías proteína hidrocarbona y grasas que tienes que consumir y luego tienes los alimentos pues lo puedes hacer tú mismo muy bien muy bien estupendo pues mira jamie te hago la última 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 pregunta que siempre se la quiero hacer a todo el mundo cuando venga al podcast creo que claro no te he dicho las preguntas que había entonces a mejor te pide un poco de sorpresa si no sabes quién decirme pues ya lo pensarás pero la pregunta que siempre que hacer es así que si quieres nominar a alguien o recomendarme hablar con alguien que crees que puede ser interesante hacer el podcast teniendo en cuenta que hablamos de baloncesto no si quieres decirlo a la ley yorka yo estaré encantado pero si eso es complicado si se te ocurre a alguien o quieres pensarlo ya puede ser un preparador físico puede ser un psicólogo puede ser un jugador a quien se te ocurra si quieres nominar a alguien pues adelante pues es que no sé si me comentaste que ya lo hiciste o no pero el de spanner performance rodrigo está pendiente lo hemos hecho está pendiente muy interesante si la verdad que esto es una buena recomendación de salto que le gusta mucha gente si lo tenemos que hacer porque la preparación física y demás es muy muy importante y por eso en el campus justamente tenemos a rodrigo como preparador físico y a jaime como nutricionista y hacen un combo increíble porque con sus programas la gente de momento está toco madera está contentísima y esto también pues gracias a vosotros o sea que agradecimiento extremo y felicidades por el trabajo jaime para los demás ya sabéis si no os habéis suscrito al canal por favor suscribiros dejar un like por aquí y si quisierais si queréis podéis dejar alguna pregunta por aquí abajo en los comentarios y ahora se lo pasará a jaime para que lo contestemos con instastories o en su cuenta o la mía da igual ya ya lo veremos si tenéis alguna duda alguna pregunta que creáis que puede aportar pues pues ya sabéis vale y os animo también a seguirlo como os he dicho que dejo su instagram que hay un contenido diario muy muy interesante y por mi parte eso es todo muchas gracias por estar aquí este ratito que ha sido muy interesante y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast muchas gracias nos vemos hasta luego chao